Buenos días amigos, seguidores y clientes de Filofiel, en este caso os presentamos un modelo con mucha ilusión, es el M1, modelo 1 de Filofiel, creado por nosotros, diseñado por nosotros, como cuchillo de campo, hemos pensado que es un diseño que puede cumplir preferentemente la función para el campo, hemos pensado en un acero como es el carbono A0D2, vienen marcados todos con su acero, un carbono que por su retención de filo, por su tenacidad, siempre hemos pensado que puede ser un acero muy cómodo y muy válido para el uso en el campo. Para la empuñadura hemos montado G10, un G10 que se le ha dado la forma ergonómica, como veis, viene abombado un poco por el centro para que sea un agarre cómodo en la mano, una mano grande como la mía, pues se agarra perfectamente, incluso cualquier otro tipo de mano puedes deslizarla hacia delante o hacia atrás, para tener un grip cómodo y seguro. Como veis, la hoja viene satinada, muy bien acabada, tiene un poco de clip caída hacia la punta para poder trabajar con la punta en cualquier tarea. El filo muy bien pulido, como veis, el brillo que tiene, un filo muy bueno. Vas a tener que retocar lo poco los que seáis exigentes con este punto, porque vienen muy bien afilados, terminados todos a mano. Como veis, el G10 lleva separadores de fibra en color naranja y el orificio para el fiador, para la rabiza del cuchillo, que viene vestido también para que no tengas problemas al introducir y sacar el cordón, que no lo deshilache. A las humidas creo que ha quedado un cuchillo imponente para su tamaño y de muy buena calidad. Para este cuchillo hemos pensado en una funda, que no queríamos hacer cualquier funda y decir, pues oye, vamos a hacer un cuchillo más barato y metemos una funda corriente. No, nuestra intención en este caso ha sido hacer un cuchillo y una funda acorde a lo que nosotros queremos que puede ser una buena herramienta para utilizar sin problema. Pues os he montado dos fundas para que veáis o entendáis un poco lo que hemos querido hacer y es con una misma funda, porque en este caso aquí tenéis dos, pero bueno, el cuchillo realmente va con una funda solamente incluida. Lo que sí hemos introducido son dos sistemas de anclaje diferentes y para que lo veáis os he montado dos fundas diferentes para que lo entendáis. La funda la ha hecho nuestro fundero de confianza que muchos conoceréis como es José de Kercur con el diseño que nosotros le hemos hecho llegar lo ha abordado porque bueno hemos querido hacer una funda que pueda utilizarse de diferentes formas en función de las necesidades de sus usuarios. En este caso, como veis la funda tiene un tajali que se puede desmontar con estos tornillos los podéis desmontar y el cuchillo y el cuchillo viene incluido con dos bandas como estas entonces podéis portarlo de manera horizontal al cinturón o al ceñidor o de manera vertical con el tajali que estamos hablando que se puede desmontar. la funda pues viene perforada también con lo cual incluso podrías también adaptar cualquier sistema de anclaje similar al T-Clock o aprovecharla para ponerle paracord que también hay muchos usuarios que le gusta llevarla con paracord fija al igual que también los dos orificios pueden colgarse al cuello estos dos se pueden utilizar para en caso de poderlo colgar al cuello sería también otra opción aunque es un cuchillo pesado para eso pero tiene también esa opción. estos dos orificios se han pensado con el fin de cuando se lleva el cuchillo con este tipo de funda pues bueno poder meterle con un cordoncillo al orificio que tiene el cuchillo en la empuñadura y hacerlo que no que no bascule tanto a la hora de correr con el cuchillo o de moverse por el terreno que no se te mueva dentro de la funda o sea que tendría esa opción aunque en principio con el cierre que tiene fija el cuchillo y la verdad que no haría mucha falta pero bueno tiene otra opción que sería esa y hemos pensado en esas posibles holguras que pudiera coger bueno todos los cuchillos deciros que se entregan siempre con su certificado un certificado pues que indica pues bueno el tipo de hacer utilizado el material para la funda también y la fecha de entrega del cuchillo todos los estuches también son acolchados un estuche de cremallera que viene muy bien pero para abrirla lo fijáis es pelo acolchado de muy buena calidad el estuche y pensado pues para poder protegerlo cuando no se use y tenerlo bien bien guardado y que no sufra ninguna mella o rotura de punta en una caída indeseada pues nada espero que os guste este primer modelo que bueno hemos hecho una tirada de ellos y esperamos que con algo de tiempo podamos ir ampliando sus diferentes acabados e incluso puedan venir otros modelos nuevos que iremos presentando sin más invitaros a que a que hagáis pues compra si queréis a través de la página web o contactéis con nosotros estaremos encantados de poderos haceros llegar este fabuloso cuchillo con el cual hemos puesto nuestra mejores intenciones y hemos intentado de hacer un producto realmente de calidad que